Música 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 ¡Gracias! 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 Entre licor y licor Con mi asiento no comer Que si era un mordegas Que te quiero más poder ¿Ve? Entre licor y licor Mi asiento no comer Que si era un mordegas Que te quiero más poder Mi mente te lo guarda Mi corazón te llama Que el destino Que buscara Que quererte estar Mi mente te buscara Mi corazón te llama Que el destino Que buscara Que quererte estar Que el destino ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Y el hombre va caminando, optimizando con niñera, y su mente va pensando, se volverá como será, se volverá como será. ¡Gracias! 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 ah ¡Aplausos! 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 ¡Gánate! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!